El mundo va a ser nuestra prioridad y para luchar contra la pobreza necesitamos tomar agua limpia. Esa es una prioridad fundamental. El resto de programas no funciona si no hay agua potable. Entonces, con CODES va a funcionar para combatir el hambre, produciendo en los campos. Vamos a tener el agua potable que va a financiar vivienda y también vamos a tener a nuestros programas sociales. Vamos a luchar todos juntos para derrotar a la pobreza, a la anemia y también a la desnutrición.